No se trata de dibujar con la pintura, sino de utilizar el pincel para optimizar las formas que uno plasma sobre el lienzo. Bienvenidos al canal, en esta ocasión vamos a estar pintando al Santos en el mascarado de plata. En un luchador icónico de la Lucha Libre Mexicana, iniciamos boceteando una silueta no muy complicada, una pose normal, algo más sencillo. Sobre todo como fue de último momento la elección, no quiero hacerlo muy dinámico porque la Lucha Libre Mexicana se puede tornar muy dinámica de un momento a otro. La verdad es que son esos movimientos extravagantes que sacaban, son muy complejos a la hora de pintar, no tanto por la figura en sí, sino por los ángulos. ¿De qué ángulo vamos a pintar una figura dinámica? Es creo que aún más complejo que la figura en sí. Es la elección de ese ángulo y la perspectiva, claro. Pero bueno, vamos a empezar a fondear de tonos medios, cálidos, nada muy claro, después de todo son morenos. Quiero mantener esos tonos de piel broncinos, cobrizos, nada muy claro, nada muy bueno. La vestimenta, pues obviamente plateada, en este caso no voy a usar plata, pero vamos a dar los efectos con el contraste, ¿no? Es blanco y negro, un poquito de azul, un poquito de violeta tal vez. Y bueno, empezamos a dividir las diferentes zonas, ¿no? Vamos a ver qué tal nos queda. Una vez hecho esto, pues el rostro, ¿no? La máscara icónica, nada muy detallado, ¿no? Nada muy detallado. Solo vamos a sugerir aquí, ya no vamos a detallar la máscara como tal. En una, por los, por el tamaño, ¿no? El formato pequeño no nos permite hacer mucho detalle. Eh, al menos no en el tiempo, eh, que me doy para, para estos videos. Es, pues de todo son bocetos al óleo rápido, este, máximo dos horas, aunque no creo tardar tanto en este. Después de todo es una figura masculina, eh, parada nada más, ¿no? No es algo que lleve mucho, mucho detalle. Ahorita, eh, puede parecer un poco ancho la cabeza, eh, y sí lo está, ¿no? Este, vamos a, a ir disminuyendo un poco el tamaño ya cuando pintamos un poco el fondo. Eh, no, no importa cuando uno empieza a cometer pequeños errores o salirse de la proporción o del boceto. Después de todo son guías. En sí lo que queremos hacer es iniciar plasmando pintura, ¿no? En sobre lienzo o su soporte, que nos va a ayudar posteriormente para, para hacer pequeñas alteraciones y que fluya mejor la pintura sobre, sobre la superficie. Entonces, no, no se limiten tratando de que todo quede perfecto al principio. No, al contrario, traten de, de avanzar y vayan haciendo unos ajustes conforme van avanzando. Ya pasando de la cabeza al cuerpo, pues vamos a establecer nuestro claro oscuro también, así como con la máscara. Eh, igual queremos definir un poco más la musculatura. En esta ocasión voy a hacerlo un poco más brilloso. Voy a resaltar ese, ese contraste para casi dar el efecto de que está recibiendo la luz directa, ¿no? De los reflectores o, o incluso tal vez que está sudando o que tiene algo de brillo el cuerpo, ¿no? Claro, eh, la musculatura no tiene que quedar perfecta, pero sí queremos, eh, mínimo esas áreas grandes donde golpea la luz, eh, definirlas un poco más con la luz. Claro, no con dibujo, después de todo, eh, se supone que el boceto ya quedó. Es algo muy sencillo, no queremos seguir dibujando como tal, sino utilizando el pincel para dar unos brochazos que sugieran forma, ¿no? Eh, no, no se trata de dibujar con la pintura, sino de utilizar el pincel para optimizar las formas que uno plasma sobre el lienzo. Ahora que lo veo, eh, me recuerda mucho al personaje de Street Fighter, eh, el fuerte, ¿no? Ya con la musculatura un poquito exagerada, eh, lo cual me hace pensar que tal, hicieron muy buen trabajo los, los, los diseñadores del personaje, ¿no? Al mantener la proporción, eh, al, al, al simplemente exagerar un poco la musculatura del personaje, me parece gracioso que, que me recuerde ello, eh, el Santos. Eh, en fin, vamos a, a empezar a fundear ya. Quiero algún fondo muy, muy oscuro, ¿no? Casi como si estuviera en el ring y todo lo demás estuviera oscuro a su alrededor. Eh, claro, no, no vamos a, a pintar el ring, solo va a ser un fondo oscuro para que la figura se vea más brillante todavía, más, eh, surreal, ¿no? Más, más, más exagerada esas luces, eh, pero, eh, en sí es solo por eso, ¿no? Solo por el contraste, nada, eh, en específico fuera de eso. Queremos buscar que todas las luces se vean un poquito más exageradas. Entonces, un fondo oscuro es excelente para eso. Nos permite, eh, que incluso un tono medio se vea más vibrante, más brillante. Y vamos de, enseguida a, a los pantalones, ¿no? O, no sé, no sabría cómo le llaman si, pero bueno, vamos a llamarle pantalones, aunque no, no, claramente no son, ¿no? Eh, tiene cojines en las rodillas, o bueno, tiene parches en las rodillas, no sé si estén acojinados. Pero, eh, quiero suponer que sí, tengo años y años que no veo lucha libre, eh, desde que era niño, ¿no? Esto es un poquito de nostalgia, más que nada, no, realmente no, no me estoy basando en, en una imagen actual o, o en algo que me diga concretamente qué es, ¿no? Es, es más que nada recuerdos de lo que era, eh, sí usé referencia, claro, para el rostro y un poquito del, del torso, pero realmente ahí para abajo no, no recuerdo a los luchadores cómo lucían tal cual, ¿no? Eh, al menos en cuerpo completo. Me viene a la mente el clásico, la figura de acción nuestra de Deule, ¿no? Que tiene la pose que les tomaron en fragante y parece ser. Eh, en fin, eh, vamos a hacer algo sencillo, no nos vamos a concentrar mucho en ello precisamente por eso, porque al no estar basándome en algo concreto, no tengo ni idea o una imagen concreta en mente. Es algo más, eh, suelto, ¿no? Algo muy indefinido, ¿no? Y así se va a ver reflejado, ¿no? Es otra cosa de la pintura, cuando uno quiere plasmar algo y no tiene una idea muy definida, la pintura va a reflejar aquello, ¿no? Este, es, es, es algo que sucede muy común o cuando uno tiene una idea muy concreta o cuando uno conoce algo muy bien o ama a algo o le gusta algo, ¿no? Eso se va a ver reflejado en la pintura. Eh, queremos no luchar contra ello, no, no andar buscando maneras de, de que todo quede perfecto, ¿no? Expresen lo que, lo que sienten, lo que tienen en mente y, y la pintura va a ser el resto. Y, bueno, no, no sé si se pregunten por qué la capa, eh, la capa que, que estoy, o que le, ya le agregué al personaje del Santos es, es más que nada porque tengo dos imágenes, imágenes muy concretas en mente cuando recuerdo al Santos, y eso es un traje y una capa, por alguna razón son las dos cosas que tengo en mente, claro, sí lo recuerdo mucho en el ring, pero realmente, cuando, cuando pienso en él, pienso en él con un, con un cuello de tortuga, un traje, y, y pues, la capa. Eh, no sé, es, qué tal lo, 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 lo imaginen ustedes o cómo tengan en mente, pero traten también de no luchar contra ese recuerdo, ¿no? Traten de plasmar como conocen a su sujeto, a su modelo, eh, o a lo que sea que estén pintando, eh, y una vez ya plasmado, si quieren cambiar algo adelante, ¿no? Pero primero traten de no luchar contra esa imagen o ese recuerdo, o eso que tienen en mente, les va a permitir fluir más fácilmente, les va a permitir que todo vaya cayendo en su lugar, eh, por ejemplo, en este, en el caso de las manos, las manos dicen mucho, eh, no tengo una idea concreta tampoco de las manos, así como no los tienen los pantalones, Entonces, pues, es, es algo complicado, eh, no, no la mano como tal, sino qué vas a decir, ¿no? Lo que es, lo que son los ojos y las manos dicen mucho, entonces, es, generalmente son en lo que más metarlo cuando estoy pintando algo, porque, qué quiero decir, qué quiero dar a entender con la mano. Eh, no me gustaron cómo quedaron, pero, eh, los vamos a dejar, vamos a dejarlo para que, para que se dé una idea de lo que sucede cuando uno no tiene algo concreto, pero sabe que tiene que tener algo más de detalle, ¿no? A diferencia de los pantalones. ¡Santo y toca yo, dos héroes sin igual! ¡Palma! ¡Hasta el aire! ¡Uno en el cuadrilátero, otro en el mural! ¡Mira, mira! ¡La cumbia lo celebra con ritmo especial! ¡Todos juntos sigamos el compás! ¡Simplemente fenomenal!